El presidente Duque recompuso la terna para la designación de un fiscal ad hoc en el caso Odebrecht. El mandatario solo hizo un cambio, nombró a Gilberto Orozco Orozco en reemplazo de la magistrada Margarita Cabello Blanco. El nuevo postulado es abogado de la Universidad Libre, con experiencia en la rama judicial como magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y viceministro de Justicia. Tanto Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Universidad Sergio Arboleda, como Clara María González Zabá, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, se mantienen como opcionados para asumir la investigación por los sobornos que entregó Odebrecht a políticos colombianos. El presidente Duque agregó que si Clara María González, funcionaria de la Casa de Nariño, es seleccionada para el encargo de fiscal ad hoc, tendrá que dejar su puesto. Si bien ha estado ternada la secretaria jurídica de la Presidencia, tengo absolutamente claro que si ella fuera seleccionada, debe dejar el cargo para dedicarse tiempo completo a la tarea, con total independencia de sancionar a los culpables de los actos de corrupción. El procurador Fernando Carrillo se refirió a esta elección. La persona que sea elegida es una dedicación de tiempo completo que va a necesitar una estructura y que tiene que gozar de autonomía e imparcialidad. Luego en ese sentido nos sentimos muy satisfechos, estamos esperando la sentencia de la Corte donde se fija el alcance de lo que debe ser esa oficina del fiscal ad hoc. Se espera que la Corte Suprema de Justicia designe este 13 de diciembre el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Cintia Pineda.